Una fuerte movilización en la zona derivó del avistamiento de tres cocodrilos en aguas del río Pesquería en Monterrey, Nuevo León. Protección Civil del Estado informó que se trata de dos animales que miden unos 60 centímetros y otro de como 1.5 metros. La ubicación es a la altura de la calle Jacinto Treviño y Avenida del Palmar con antiguos ejidatarios en la colonia Periodistas de México, en el citado municipio. Se estableció que los cocodrilos fueron vistos desde la tarde del jueves y este viernes se volvió a hacer el reporte. Unidades de parque y vida silvestre tomaron conocimiento y se trasladaron al lugar para ubicar a los animales. También acudieron unidades de protección civil estatal y protección civil municipal.